Hoy, Júpiter en Géminis en Trígono con Plutón en Acuario enfatiza tu papel dentro de tu comunidad y tus redes. Este aspecto mejora tu capacidad para influir e inspirar a grandes grupos, lo que puede llevar a transformaciones colectivas significativas. Es posible que te encuentres al frente de un movimiento o un proyecto fundamental. Aprovecha tu presencia carismática para abogar por el cambio o presentar ideas innovadoras que puedan reconfigurar tu panorama social. Es un momento poderoso para el liderazgo, que te ofrece la oportunidad de guiar a otros hacia objetivos amplios e impactantes. Gracias por ver el video.